Buenos días, ¿qué tal? Perdonad si hoy toso mucho, pero es que estoy con un gripazo y un resfriado que no vea, por eso la semana pasada no pude estar en clase, tenía un viaje y tenía varias cosas y no me encontraba muy bien, y nada, pues bueno, a todas, hoy vamos a hacer una técnica de húmedos, es una ilustración fácil, sencillita, sin complicaciones, pero que nos vamos a aprender a trabajar ciertas cosas que son interesantes, vamos a trabajar los tonos pasteles, a trabajar con húmedos, a poner líquido de enmascara, que no es importante el líquido de enmascara, porque este corazón que tenemos aquí en medio se puede hacer perfectamente con acrílico blanco, pero así veis cómo funciona el líquido de enmascara, aquí tengo a mi fan número uno, ¿no Adrián? Bueno, voy a poner líquido de enmascara, buenos días, vaya trancaso, ya veis que no se libra nadie, bueno, el líquido de enmascara siempre, siempre se pone con el pincel más malo que tengamos, ¿vale? El pincel más malillo que tengamos, pues con eso, a mí el líquido de enmascara a mí no me gusta mucho, no es algo que a mí me llame mucho la atención, yo prefiero trabajar con un acrílico blanco al terminar que con el líquido de enmascara, porque muchas veces el líquido de enmascara no te da precisión, no te da lo que tú quieres conseguir, muchas veces el líquido se estropea, no te hace la función que debería, en fin, pero bueno, vamos a probar con el líquido de enmascara hoy, y ya está, este, llevo yo tiempo con él, espero que esté bien, que no esté estropeado, a ver, vamos hacia aquí el corazón, y si vemos que por casualidad no sale bien, pues ya digo que siempre podemos poner acrílico blanco y ya está, ¿vale? Así, hacemos el corazoncillo, y ya está. Bueno, yo dije que la base tenía que ser plastificada, porque como vamos a trabajar todo en húmedo, pues así aguanta la humedad, me decíais, es imprescindible, hombre, imprescindible, 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 no es, pero facilita mucho, facilita mucho, mucho el trabajo, ¿vale? También podemos hacer con el líquido de enmascara, esto ya es el gusto de cada una, podemos hacer aquí unas letras de lettering y tal, pero siempre con el líquido de enmascara va a ser más difícil que si lo hacemos con un acrílico blanco o lo que sea, ¿vale? Pero es simplemente para que veáis cómo funciona el líquido de enmascara y ya está. Ya ve cómo estamos, ya ve. Bueno, pues hoy vamos a trabajar con los tonos pasteles. Los tonos pasteles se consiguen mezclando los colores de acuarela con el blanco, ¿qué es lo que pasa? El blanco en acuarela opaca los colores, ¿vale? Los colores lo vuelve opaco, que no son transparentes, pero para cierta clase de acuarela y de dibujo, pues viene bien tener esos colores opacos y esos colores no transparentes, esos colores pasteles, como es el caso de la ilustración de hoy. Perdonad que me suelen los bocos, pero vaya, ¡ay! Llevo toda la semana así. Bueno, vamos a secar el líquido de enmascara. ¡Hombre, Laura, ¿qué tal? ¡Hombre, Laura, ¿qué tal? Bueno, ya está medio sequito. Un segundito, os dejo que terminéis, que le pongáis el líquido de enmascara. Venga, vamos allá. Mira, si os fijáis, yo tengo una base plastificada, ¿veis? Totalmente de plástico plastificada, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar. Diréis, está un poco loca, está un poco loca, pero bueno, lo levanto para que lo veáis bien. Mira, mojo mi base, mojo el papel, sin miramiento, por delante, por detrás. ¿Veis? Entonces, está totalmente todo empapado, mojado, chorreando, ¿vale? Si le doy con la brocha, con la paletina, espérate que aquí se le ha quedado un pelo. Así. Así. Mira, si le doy con la paletina, me sale agua por todos lados. ¿Veis los filos? Así. Está todo chorreando. Esto hace que el papel se quede pegado, 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 pegado a la tabla. Está totalmente todo mojado, todo chorreando, todo mojado, mojado. Y vamos a estar trabajando todo en mojado, todo súper en mojado, y nos va a aguantar la humedad todo el tiempo, sin que me salgan coliflores, ni que me salga nada, porque está todo totalmente empapado. Si yo pusiera esto de pie, a mí el papel no se me despega de la base. ¿Vale? Ahora vamos a... Esto lo dejamos y vamos a hacer los tonos pasteles. ¿Vale? Para eso necesitamos blanco acuarela, que lo voy a buscar ahora mismo. Así. A ver, mi blanco acuarela, que siempre lo tengo más duro que nada, porque... Espera, voy a quitar... A ver cómo lo hago, que no se me estropee. A ver, así. Blanco acuarela, que lo tengo seco, porque ya os digo que yo el blanco lo utilizo muy poco. Así. A ver si sale. Esto es una pasta, vaya. Si no, lo cojo de pastilla, que en pastilla sí lo tengo. Ya parece que va saliendo. Ahí tenemos el blanco. Así. Y pongo un pegote de mi blanco acuarela. Y vamos a trabajar con el turquesa, que sería el color del cielo. Vamos a trabajar con el turquesa de Codman, de Winsor & Newton. Se llama así, tal cual, turquesa. Lo pongo en la paleta. Vale. Vamos a trabajar con el rosa orquídea o con el carmín. Voy a trabajar con el púrpura, laca púrpura. O un moradito, que también lo podéis sacar mezclando turquesas con carmines y tal. Voy a poner un poco de rosa orquídea. Sí, blanco china, sí. Un azul ultramar, no. Un azul turquesa, un azul índigo, un celeste, que dé luminosidad. El ultramar es muy grisáceo, ¿vale? Y voy a echar un poquito también de siena tostada, ¿vale? Vamos a echar un poquito de siena tostada, que el siena tostada da una calidez a las acuarelas de mar muy bonitas, ¿vale? Venga, un poquito de siena tostada y ya está. Vale, ¿qué es yo con esto? Yo ahora lo que hago es que... Esto sigue aquí bien mojadito, bien mojadito, bien mojadito. Yo ahora empiezo, como siempre, por los colores más claros. El color más claro que yo tengo en el dibujo es lo que está... ¡Ay, espérate, espérate! Es que llevo demasiadas cosas a la vez. Ah, sí. Es este color aquí, que hay aquí encima de las nubes, que se mete aquí, se mete un poquito en el mar y se mete por aquí por la arena. Eso es un siena tostada mezclado con blanco. Entonces, yo tengo aquí mi siena tostada, ¿vale? cojo blanco... y lo voy metiendo... Tened en cuenta que estamos trabajando constantemente mojado sobre mojado, por lo que el tono va a bajar, ¿vale? Va a bajar de intensidad. Yo voy metiendo este siena tostada en mojado por todos los sitios donde está ese tono de siena tostada. Voy a bajar un poquito, así que lo veáis mejor. Así, perfecto. ¿Vale? Es blanco con siena tostada. Me meto por aquí y conforme va bajando por esta zona de aquí, se va metiendo un poquito en un color un poquito moradito, rosa, que tengo aquí el rosa orquídea. ¿Vale? Y lo voy metiendo. He mezclado el blanco con el rosa orquídea. ¿Vale? Me voy metiendo por aquí. No os preocupéis si veis el color intenso porque ya os digo que es mojado sobre mojado. Voy por aquí. Me meto un poquito en el mar. Me vengo a la arena. Y en la arena volvemos al siena con el blanco. ¿Vale? ¿Se ve bien? Así. El rollo es que mi papel es de grano grueso. Que lo ideal hubiera sido un grano satinado. Pero no me quedaba. Así que pues mala suerte. Mala suerte. Bueno, me va a salir con granulado y con textura, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos trabajando en mojado. Ahora le voy a meter lo que son los tonos celestes. ¿Vale? Esta acuarela es fácil. Es todo mojado. Tiene unos tonos muy bonitos. Pasteles. ¿Vale? Vamos a coger mi turquesa y lo voy a mezclar un poquito con blanco. ¿Vale? Mi turquesa que lo tengo aquí. Lo mezclo un poquito con blanco. Al mezclarlo con blanco, además de conseguir esos colores pasteles, me va a hacer que no transparente y que me aguante bien el que no se mezclen mucho los colores entre sí. ¿Vale? Venga. Voy metiendo. Me sale más como si fuera un acrílico, una pintura, un gouache, ¿sabes? Venga, vamos así. Venga. Intento no meterme mucho en los sienas porque como no estamos trabajando con ultramar, estamos trabajando con turquesa, pues me puede derivar un poquito a verde. ¿Vale? Entonces intento de no meterme mucho, aunque el blanco ya digo que evita eso. Venga. Por aquí. Por aquí por la línea de horizonte, también tenemos unas líneas celestes. ¿Vale? Aquí. Algunas líneas en el mar. No muchas porque nos tiene que dar el reflejo del cielo en el mar. ¿Vale? Y aquí con la pintura mucho más espesa tiro de ese turquesa. Se ve muy intenso, ¿verdad? No os preocupéis. Así. Así. Vale. 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 Una vez que estamos así, que estamos mezclando, ¿veis? Como va así. Así. El turquesa ahí se queda muy intenso, pero ahora bajará de tonalidad. Voy a ver. Voy a coger un trocito de papel. Y le voy a secar un poco con el papel. Vamos a ir secando lo que es el borde de las olas. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un efecto ahí chulo. Vamos a secar un poquito el borde de las olas. Así. Con papel. Y lo vamos a dejar así un momentito que se vaya ahí secando. Voy a meterle un poquito más de blanco a esta zona de aquí. Vale. Ya está. Ahora, con el color turquesa muy, muy, muy intenso, muy intenso, marco la línea de horizonte. Así. Marco mi línea de horizonte. Estupendo. Vamos poco a poco. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer las nubes que están aquí. Vamos a hacerlas. Yo es que el problema que yo tengo que es que los colores que yo al imprimir esto no me ha salido bien, bien, bien los colores. Pero bueno, intento de imaginármelo, intuirlo. ¿Vale? Entonces, vamos a coger ahora, vamos a hacer las nubes. Las nubes es el color del cielo, un turquesita, un poquito moradito. Así. Así. Voy a coger un pincel. Voy a estrenar un pincel que me tocó. Me tocó. Es la comida de Navidad de Acuamálaga. Un sintético de escoda. Tiene muy buena pinta. Lo voy a estrenar. Bueno, voy a coger un poquito de turquesa con un poquito de... del moradito, del malva este. A ver. Y vamos a hacer las nubes, pero ya sabéis, algo irregular. Subiendo, bajando, con imperfecciones. ¿Vale? Voy a estar un poquito más de turquesa. Espérate. Así. Un poquito más de turquesa, que me he quedado sin turquesa. Ahora tendré que levantar el papel porque al estar tan, tan, tan tumbado, se va la línea de horizonte, se va un poco. Venga, subo por aquí. Estas son las nubes, ¿vale? Las nubes irregulares. Venga. Así. Algo irregular. Y después, lo que es la base de las nubes, si van más oscuras, con más intensidad. Así. Y a mí me gusta meterle un poquito de malva, ¿vale? Un poquito de moradito, de malva. Lo que son a las nubes. Vale. Sé que se ve intenso, pero la verdad que no está tan, tan intenso. Vale. Antes de secar, vamos a coger en la parte de aquí, aunque esto debería de ser arena y quedarse así, en la imagen se ve como un poquito celeste. Le voy a meter un poquito de celeste aquí. No mucho, pero bueno. Vale. Y ahora, esta parte de aquí, vamos a intentar de sacar unas coliflores, así, que no hagan la espuma. Voy a marcar un poquito más la línea de horizonte, que se me está perdiendo por la humedad. Línea de horizonte, así. Venga. Y ahora, voy a intentar de que me salgan algunas coliflores, coliflores, que es echando gotas de agua, donde ya lo tenemos seco, porque hemos secado con el papel. Si he hecho gotas de agua con un poquito de acuarela blanca, a ver si me salen las coliflores. Y el efecto de... Hola. Voy a quitar esto de aquí, porque es que mi tabla plastificada es muy grande. Mi tabla plastificada es muy grande. Entonces, pues, a ver... Así, un poquito así. Mirad el efecto de las olas, ¿veis ahí? Que es como se va corriendo ahí. Y hacia abajo. Bien. 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 a ver si así lo ve mejor es que hay que tener paciencia hay que tener paciencia así efecto chorreón vale seco un poquito efecto así vamos a secar con la pistola y ya trabajamos en seco y ya sacamos ahí el efecto bien bien de las olas vale y ya sacamos Voy a retirar mi base de plástico porque es que si no, esto no se me va a secar la vida. Un segundito, voy a retirar mi base así. Voy a retirar mi base de plástico, voy a retirar mi base de plástico, voy a retirar mi base de plástico. Voy a retirar mi base de plástico, voy a retirar mi base de plástico, voy a retirar mi base de plástico. Voy a retirar mi base de plástico. ¿Veis cómo ya va aclarando los tonos? Que se veían súper oscuros, pero ya van aclarando todos los tonos. Sí, sí, chorreando, chorreando. Pero mirad qué bonito, ¿eh? El cielo y las nubes esas, cuando se trabaja todo súper mojado. Vuelvo a secar la mesa. Se puede hacer sin la base de plástico y trabajando todo mojado. Bueno, pues sí se puede, pero te quedaría el efecto un poquito más diferente. Es un efecto de mucha suavidad, de mucha esponjosidad, ¿sabes? Bueno, no está seco, seco del todo, está todavía un poquito húmedo. Pero bueno, no pasa nada. Nos deja trabajar perfectamente. Y ahora vamos, como yo siempre digo, pues ahora vamos al detalle. Vamos al detalle. A mí me gusta el cielo, como me ha quedado el cielo así en efecto suave, las nubes a líneas de horizonte. Le podemos sacar algunos detalles muy finos, muy pequeñitos a lo que es al mar. Bueno, es suave, es algo muy suave. Sí, yo también lo tengo húmedo, pero no me importa. Porque como vamos a pintar ya con más, un poco, la pintura es más espesita, ¿vale? Sacamos por aquí algunos efectos debajo de las olas, ¿vale? Ya con el pincel en seco vamos haciendo algunos pequeños detalles al agua, ¿vale? El secador es súper potente. Bueno, tampoco, sí, es un secador bueno, vaya, pero así. Unas líneas en horizontal, tampoco nada estudiado ni pensado, como yo siempre digo, ¿vale? Algo, las cosas de la naturaleza sin pensar, yo no quiero unos, dos, tres, un código de barra aquí, ¿vale? Sino líneas sueltas conforme nos vamos alejando, pues más finitas y más estrechas y conforme nos vamos acercando, pues líneas más intensas, más oscuras y más grandes y más anchas. Debajo de los blancos de la espuma siempre hay una intensidad y hay una oscuridad de la ola, ¿vale? Debajo de los blancos siempre hay esa sombra que deja la espuma en la arena, ¿vale? Por debajo de esta espuma, nos metemos un poquito con la espuma aquí. Y les digo, esto es una ilustración muy fácil para aprender a trabajar en húmedo, que tampoco vale. Así. ¿Cómo lo lleváis? Ya nos queda muy poco. Cada vez las hago, las acuarelas a lo mejor menos realistas. Ya la semana que viene a lo mejor pongo algo más realista, porque en realidad es que quiero que aprendáis técnicas, ¿vale? Quiero que aprendáis más técnicas que lo que es el dibujo en sí, ¿vale? Trabajar los húmedos, el líquido de enmascarar, cómo se interpretan las imágenes, cómo saber si vamos a trabajar en húmedo, en seco, ¿vale? Es que son cosas que me interesan más que a lo mejor el resultado final del realismo, de la acuarela, lo que sea, ¿vale? Venga. Voy a marcar la línea de horizonte con un poquito de moradito. Le meto aquí algunas líneas moraditas. Así. Vale. Vale. Hola, John, ¿qué tal? Para ser el primero no van mal. Muy bien, Carol. Muy bien, muy bien. Vale. Ahora, lo último que vamos a hacer... Sí, las últimas técnicas son espectaculares. Gracias, gracias. Mira, lo último que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de acrílico blanco y vamos a coger un pincel de pelo corto, ¿vale? Un pincel de pelo corto y un poquito de acrílico blanco. Vamos a coger... He hecho el acrílico en mi paleta y con muy poquita agua voy a coger un pelo corto un poquito más grande. Así. Tu cuaderno te engorda de tanta teoría, ¿no? Bueno, pues un pelo corto, ¿para qué? Porque ahora me cojo un acrílico y empiezo a salpicar por toda mi orilla para sacar esas espumas, esos salpicones de espuma, ¿vale? Ahora vamos a ensuciarnos las manos, ¿vale? A ver. A ver, un poquito más. Bien. Así. Venga, vamos allá. Ahí, jugando, salpicando. Que me gusta esto. Que me gusta. Vale, efecto espuma. Sí. Un poquito ahí, demasiado salpicones, pero bueno. Ahora igual un poquito. Igual un poquito con el pincel. Me meto por aquí... Y por último, nada, marco un poquito lo que he dicho, la línea de la playa. Que no se pierda mucho, que es importante esta sombrita de debajo de la espuma. Así, marcando un poquito. Así, marcando un poquito. Vale. Debí hacer unas líneas aquí en siena. Es que tiene, esto estaba demasiado plano. Esto está demasiado plano. Y así, está un poquito mejor. Vale. Pues ya está. A ver. Bueno, sencillo, fácil, resultó, rápido, ¿vale? Bueno, pues ya hemos aprendido. Colores pasteles. Mojado, húmedo, muy húmedo. Sensaciones de lejanía. Esponjosidad en las nubes. Trabajar las olas en seco. Salpicaduras con acrílico. ¿Vale? Siempre marcando la línea de sombra de la ola. Todo muy rápido, todo muy sencillo. Pero sí una práctica de cómo hacerlo, cómo interpretarlo. Si alguna vez queremos hacer esos cielos suaves y esa forma, pues ya está. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar el líquido de enmascara. Que me decíais, ¿es importante el líquido de enmascara? Pues no, no lo es. Porque esto lo podemos sacar con un acrílico. ¡Pum! ¿Vale? Lo tenemos ahí. Y ahora yo tengo por aquí, creo que un boli de gel blanco. Le puedo poner una frase bonita, pero para eso tengo que tener el papel bien seco. Espérate, lo seco bien. A ver si entre todo me decí una frase positiva de energía, una frase de... Típico, no hay mal que por bien no venga, o algo relacionado con el amor. Ya que tenemos un corazón. A ver si me decís una frase bonita, por favor. Para ponerla ahí en el corazón. ¿Se os ocurre una frase bonita? No tengo líquido de enmascarar, no es una frase bonita para poner dentro de un corazón. Graciela. Venga, decídmela. No importa. Eso lo hacéis con acrílico blanco y ya está. No importa. ¿Lograrás tus sueños? El amor mueve el mundo. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Pues venga, el amor mueve el mundo. Vamos allá. Espérate. Es que esto está todavía chorreando, ¿sabéis? ¿Te quiero así de grande? Ah, pues mira, también está chulo. Espérate, voy a secarlo bien. Cree en ti. El amor mueve el mundo. Me gusta más. Venga, vamos a poner... ¡Uy, qué guapo está mi niño! Mira, 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 mira. A ver. El amor mueve el mundo. Espérate que termine esto. Vale, cariño. A ver. Ay, no me pinta el boli de gel. Pues lo hago con el pincelito fino. Venga, no me pinta el boli de gel, pues ya está. A complicarnos la vida. A ver. A ver. Ese me gusta más. No, porque el amor, pues es el... El... Es que con este, con el acrílico no queda bien. Queda mejor con el boli, pero no... El amor mueve el mundo. Pero bueno, lo haremos así. ¿Qué remedio? El amor mueve el mundo en la montaña. No. Bueno. ¿Qué os ha parecido en la clase? A ver, el... Hola, chonchito. Hola, chonchito. El amor mueve la montaña un poco tarde. El amor... Leterlin, qué difícil. Estupendo ayudarte. Guiño, guiño. Calla, Adrián. Calla, Adrián. Calla, Adrián. Calla, Adrián. Es que esto con pincel... Me ha gustado mucho la técnica. Gracias. Gracias. ¿Quién dice eso? Me ha gustado mucho la técnica, Celia. Muy bien, gracias. El amor... Celia hace parte conmigo, ¿eh? El amor... Mueve el mundo. Qué buena, Adrián. Mueve el... Pero es que aquí en la cámara no se ve. Lo voy a repasar. Te dice, Lucía, qué bonito. ¿Sí? Sí. Mueve... Mueve... Mueve el... Mueve el... Mueve el... Mueve el... Es que esto ya... Aparte que por la técnica... Porque quería... Quería hacer algo... Pues que ya tuviera que ver... Con el día de los enamorados, ¿sabéis? Que ya... Si le queréis regalar... Si le queréis regalar... Par de los enamorados... Alguna ilustración o algo... A alguien... Algo bonito... Algo para enmarcarlo... Pero con el sencilla con rojo... No con blanco... No... Es que a esto le pega en blanco... No en rojo... Adrián... Aquí tú ve el rojo en algún lado... No, pero es que lo que ha hablado... Nosotros son lojos... A mí, bueno... Me gusta pintar... Pero podría hacer lo mejor... Y podría salir mucho mal con mi mami... A él le gusta pintar... Pero es muy nervioso... Y tiene poca paciencia... Y yo le explico... Y él le quiere... Él es igual de impaciente que su madre... Lo quiere que le salga todo perfecto y a la primera... Y eso es difícil... Eso es difícil... Así que, bueno... No sé cuánto tiempo me queda... Para terminar directo... Yo creo... ¿Qué edad tengo yo o mi madre? Adrián tiene nueve años... Y ella... No vamos a decirlo... Porque si no, no puede... Exactamente... Mi edad no se dice... Yo me quedé en los 21... Y en los 21 estoy... Así que... Eso no se dice, Adrián... Seguro que tienes tus genes... Bueno... Tengo los genes de mi madre y de mi madre... Así... Bueno... Pues listo... El amor mueve el mundo... Espérate... Voy a repasar... Lo del amor... Que se ha quedado un poco clarito... Pues ya está... Pues ya ha sido la... Las 10.40... Hoy ha sido una clase rapidita... Fácil... Pero... Con muchos conocimientos... Nuevos... Buenos... Diferentes... ¿Vale? Esto es así... Rápido y sencillo... Para toda familia... Mira... Así... Así... Aquí sí... Yo sé mucho... Así... El amor mueve el mundo... Bueno... Pues ya tenemos la ilustración de hoy... Mira qué bonita queda... Qué chula... También me podéis seguir por un sitio... Espérate... Que es que yo estoy muy fea... Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mueve! ¡Hola! Nueve años, ¿eh? Esto es un nueve años... Bien bonito, ¿eh? ¿Es un nueve años bien bonito? Sí, voy a hacer pintar... Eh... Dibujar... Jugar al fútbol... Jugaba los cestos... No sé qué no sé cuartos... Ya no sé qué decir más... Pero hacemos... Hacemos un montón de cosas... Y también sacamos muy buenas notas en el colegio... Así que tenemos que eres un niño perfecto... ¿Un niño perfecto? Que conoce deporte... No te sacas malas notas en el colegio... Y que seas pintada... Pues ya estaría... Bueno... Pues nada... El amor mueve el mundo... Y que espero que hayáis disfrutado mucho la clase de hoy... Mira, tienes ya tu fan, ¿eh? Mira... Todas son fan tuyas... En vez de mías... Para que tú veas... Toma, tengo cuatro mil fans... Bueno... ¿Qué más quieres, Virginia? Ya ves... Ya ves... Pues una tele es súper grande para mí... Mira, todo el mundo qué guapo eres... Es que igual que su madre... Es que lo sé... Es que soy muy guapo... Igual que su madre... Ya dice... Igual que yo, hombre... Calla ya... Que me voy a despedir... Bueno... Pues nada... Espero que os haya gustado mucho la clase de hoy... Espero que el próximo día poneros de verdad las cosas con más tiempo... Pero es que siempre dependo del partido de fútbol de Adrián... Y que nada... Que es una ilustración sencillita... Con colores, pasteles... También tiene intensidades... Con una frase bonita... Me utilizo el líquido de enmascarada... Las salpicaduras del mar... En fin... Yo creo que se aprendió bastante... Y... Y ya está... Miles de besitos... Y nos vemos la semana que viene... Todavía no sé si será sábado o domingo, ¿vale? Pero que os veo por aquí como siempre... En mi partido es domingo... Besito a todas... Chao... Adiós...